Solo tomo gallo, es nuestra cerveza, es mi favorita No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no personas más de 43 personas pues nos vinieron a ayudar, yo quiero agradecerles, gracias que Dios me los bendiga y así es como vamos a salir adelante con esta obra en el nombre de Dios pueden ver ya como vamos con este muro perimetral, ahí se está construyendo, ya están fundiendo la viga de humedad los muchachos allá ya venimos levantando los tapiales, aquí ya está lo que es la construcción del asilo solo nos falta que hacerle los baños privados a cada cuarto ventanas, puertas en el nombre de Dios vamos avanzando queremos agradecerle públicamente hoy en esta oportunidad en esta tarde a los amigos de Dolores, más de 15 personas colaborando en la construcción del asilo, gracias mis amigos de Dolores, que Dios me los bendiga hoy por ti y mañana por mí, hoy por mí y mañana por ti, dice el dicho, gracias bendiciones vamos a agradecer de forma muy especial a unos amigos que voluntariamente se ofrecieron a trabajar el día de hoy en el asilo de ancianos, aquí pueden ver donde ya se está trabajando en el muro perimetral ahí tenemos el blog, tenemos ya pegando blog, Armando Hierro la verdad, Dico muchísimas gracias compañeros, ¿de dónde nos visitan? de San Marcos de San Marcos, Cacahuatepeque muchísimas gracias no quieren dar la cara a los muchachos ni solo que vinieron a trabajar muchachos la verdad que se los agradecemos mucho y que Dios me los bendiga muy firmes por venirnos a ayudar este día a los muchachos Gracias por ver el video